Hoy se despertó el sol con más melancolía La ciudad parece haber perdido su vaivén ¿Cómo haces falta tú en esta vida mía? Encendiendo sueños y apagando esta rutina Que se anide mi alma y avanza siempre más Derritiendo el tiempo y fabricando soledad ¿Cómo haces falta tú para cambiar mi suerte? Ojalá estas líneas logren explicarte que Me faltas tú siempre tú en cada instante Me faltas tú siempre tú entre mis brazos En esta carta quisiera entregarte Mi último intento por verte a mi lado Me faltas tú siempre tú noche a noche Me faltas tú siempre tú para todo Esta es la última carta en tu nombre No insistiré si esta vez no respondes Mis amigos dicen que me quieres todavía Que cuando platicas hablas tan solo de mí Si es así por qué seguir sufriendo por sufrir Déjame volver de nuevo a tu corazón Me faltas tú siempre tú en cada instante Me faltas tú siempre tú entre mis brazos En esta carta quisiera entregarte Mi último intento por verte a mi lado Me faltas tú siempre tú noche a noche Me faltas tú siempre tú para todo Esta es la última carta en tu nombre No insistiré si esta vez no respondes No insistiré si esta vez no respondes La última carta en tu nombre No insistiré si esta vez no respondes No insistiré si esta vez no respondes No perdas tú siempre tú en cada instante No perdas tú siempre tú en cada instante Gracias.